Hola a todos, bienvenido a mi canal de YouTube, hoy día quiero hablarles un poco sobre lo que una suscriptora me mencionó que podría hablar. Yo voy a hablar hoy día solamente del cuidado de la piel mixta, de mi caso, de los productos que yo uso de día y de noche. Lo primero que hago yo en la mañana, por ejemplo cuando voy a ducharme, aplico esto que es un gel matificante de limpieza espacial refrescante, esto me lo aplico en las manos, me echo un poquito, una pequeña cantidad, teniéndolo en las manos hago esto y me lo aplico en toda la cara en movimientos circulares, después de eso enjuago y una vez a la semana estoy utilizando esta, este esfoliante, esfoliante dice con mentol, es así por dentro. Eso tiene muchos beneficios para la piel mixta, el mentol, y esto se debe utilizar solamente una vez a la semana para limpiar los poros en profundidad, porque si tú abusas de eso puede hacerle daño a tu piel. Después continúo ya saliendo de la ducha, aplicando esta crema, que es una crema matificante, aclaradora para piel mixta grasa. Esta la aplico desde el cuello hacia arriba y después que se seca totalmente la crema utilizo un bloqueador. Este es un bloqueador que dice acá que es no grasoso, oil free, que es infrarrojo, tiene protectores de colágeno y es factor 50. Ahora que estamos en primavera y hace más calor es súper importante cuidar la piel con protector solar. Y este tiene un toque de color, pero realmente es como si no tuviera color. Es como si echara un bloqueador. Lo bueno es que esto que es seco y no te deja la piel brillante, que eso es lo que queremos eliminar. Los brillos. Porque todos saben que la piel mixta sale en brillo en la nariz, o sea, en la frente, en la nariz y la barbilla. Esas son las áreas problemáticas del brillo. Por eso hay que controlarlo con productos que son indicados para cada tipo de piel. Otro que me estoy preocupando es del área del contorno de los ojos. Esa área utilizo este gel contorno de ojos hidratante y refrescante. Lo bueno de esto es que es así. Tiene un rolón. Entonces esto se aplica aquí. Así, en esta forma. Y también te lo puedes aplicar aquí arriba, en el palco. Y esto ayuda a eliminar las ojeras y ayuda a eliminar las bolsas de los ojos. Dice Level Essential se llama. Lo otro que uso también es un hidratante de labios, porque los labios si se resecan. Entonces utilizo este. Que no es de ese color. No deja los labios de casi nada de ningún color. Y si los hidrata muy bien. Para los labios secos partidos es súper bueno. Súper recomendado. Después que ya utilicé todos los productos del rostro. Ya teniendo nuestro rostro preparado. Aplico esto. Que es una base matificante. Gai se que también tiene protector solar. He acabado mate y es una textura mousse. Me encanta. ¿Por qué me gusta tanto? Porque su textura es muy liviana. Una. Como si no tuvieras nada en la piel. Así se siente. Lo otro. Eh... Es cobertura media. O sea, se deja ver a la vista lunares. Te deja ver... O sea, se ve muy natural. Y... Es la mejor que he probado. Y lo otro. Para sellar esto. Para que no te salga brillo en la zona T. Utilizo. Esto. Que es un polvo traslúcido. Para que utilices mixto graso. Esto no aporta color al rostro. Sin color. Pero hace que se matifique. Y si. Me han funcionado estas dos cosas. Me han funcionado muy bien. Muy bien. Dura muchas horas sin salir ni un brillo. Y eso es lo que buscamos. Ya. Y para la noche. Por ejemplo. Yo. Tengo que desmaquillarlo. La máscara de pestaña. Y estoy utilizando. Este desmaquillador bifásico. Dice. Para rostro, ojos, labios, todo tipo de cutie. Esto solamente yo lo utilizo. Para sacar la máscara de pestaña. Retirar los labios a la prueba de agua. Solamente lo utilizo ahí. Y ocupo este algodón. Dice. Capas entretejidas. Agolchadas de alta calidad. Armadones redondos. Maltiros. Estos son así. Me limpie la máscara de pestaña. Y me limpie el labial. ¿Cierto? Entonces queda el resto del rostro. Entonces para eso. Ocupo esta agua micelar. Que es demasiado económica. Que es de Eibon. Agua micelar. Dice acá. Facial. Para todo tipo de piel. Esta es libre de aceite. Es para piel sensible. Te saca todo. Yo lo ocupo con estos pétalos. Y te saca todo, todo, todo del rostro. Porque. Ustedes saben. Aunque no usen maquillaje o esas cosas. Hay polución. Entonces te llenas de polvo tu rostro. Y crema. Si es que. Entonces hay que reiterar todo eso. Todos los días. Utilicé un tiempo este tónico. Pero no me gustó la verdad. Porque mi piel es sensible. Entonces pasó que. Me dejaba partes rojas. Y irritadas. Entonces lo suspendí. Este ya no lo uso. Y no lo recomiendo para piel sensible. Este. No me gustó para nada. Igual. Ocupé bastante. Pero no. Lo recomiendo. Ya. Continuando con la rutina. De noche. También aplico esta crema. Que es una crema. Dice. Hidratante facial aclaradora. Hidratante facial aclaradora. Para hacer grasa. En la noche. La aplico en el cuello. Y en la cara. En el rostro. Con movimientos. Así. Hacia arriba. Siempre hacia arriba. Y el cuello así. Y siempre hacia arriba. Esta crema. Y tiene un olor exquisito. Como a pepino. Y es. Un olor súper suave. Es refrescante. Sí. Me ha gustado mucho. Es de natura. Y estuve ocupando también. Este suero. Serum. Dice. Para rostro y cuello. Es muy bueno. Pero lo malo. Que es demasiado cara. Yo tengo. La mini talla. Que esta mini talla. De solamente 5 ml. Costó mil pesos. El. El tamaño grande. Cuesta como 15 mil. Yo creo que es un gasto innecesario. Bastarse 15 mil pesos. En un suero. Son siempre muy caros. Así que lo gasté todo. Y ya yo creo que si lo abro aquí. Y saco los excesos que quedan. Ahí podría usarlo una vez más. Pero es muy bueno. Deja la piel muy hidratada. Y. Amanece muy bonita la piel. El otro día. Ya. Esperando que actúen los productos en el rostro. Esperando que se seque. Sigo con mi contorno de ojos. Que esté refrescante. Y ayuda a que las bolsas se. Disminuyan. Y las ojeras. Y refrescante. Y para terminar. Tengo dos. Bálsamos labiales que puedo utilizar. Este. Que es de Leven. Y este otro. Que es de Eibon. Es así. Es súper elegante su empaque. Esos son los que utilizo. Lo otro que. Me faltó mencionar. Que todos los productos. Que estoy utilizando. Son libres de testeo animal. Ya no hacen pruebas en animales. En estas marcas. Y no hay crueldad animal. Ni eso. Muy importante. Para la piel. Y en el cuidado del medio ambiente. Lo otro que les puedo dar. Un consejo. Que yo. Por ejemplo. Dejo todas las cosas. Que utilizo en la noche. Las dejo. Al lado de mi cama. En esta cajita. Es una cajita. Que venían acá. Creo que calcetines. Que es como de metal. Entonces yo aquí. Dejo mis productos. Los que yo utilizo. Y los dejo al lado de la cama. Entonces todos los días. Digo. No me va a dar flojera. Porque está al lado de mi cama. Me siento en la cama. Y voy. Paso a paso. Entonces así. Puedes mantener tu piel. Cuidar tu piel. Conscientemente. Y quererte. Porque. Aparte. Esto te relaja. Mucho. Y duerme así. Prácticamente. Y feliz. Y vamos a dejar hasta aquí el video. Si ustedes. Tienen productos favoritos. Para piel mixta. Grasa. Que sean baratos. Económicos. Los clothes que se llaman. Dejen verlo en los comentarios. Y déjenme también en los comentarios. Si quieren que haga otro tipo de cosas. Maquillaje. Revisiones de algo. Probando cualquier cosa. De maquillaje. Labiales. Sombra. Máscara de pestañas. Cualquier cosa de ese tipo. También receta de cocina. También recetas de cocina. Ustedes me dejan en los comentarios. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. No se olviden suscribirse. Por aquí voy a dejar. Para que me sigan en Instagram. ¿Ya? Y no se olviden darle un me gusta bien grande a este video. Para que no se pierda ningún video. También activen la campanita de notificaciones. Y cada día somos más en este canal. Cada día vamos sumando más suscriptores. Y suscriptoras. Así que les dejo un beso. Muy grande. Y besitos. Que estén bien. Chau chau.